Híjole, una mañana movida. Vámonos contigo, Carlos Tejeda. Información de última hora. Eli, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la autopista México-Pachuca, kilómetro 15 más 200, con dirección hacia la Ciudad de México, en donde se registra un accidente, en donde se ven involucrados dos motociclistas que fueron embestidos por un automóvil que se dio a la fuga. La mujer que venía de copiloto está gravemente lesionada. Desde hace 30 minutos ocurrió este lamentable accidente y no llega ninguna ambulancia para que paramédicos le puedan brindar los primeros auxilios a esta mujer de 45 años de edad que responde al nombre de Silvia y que, bueno, pues está sangrando, no se ha movido. Su pareja, en este caso el hombre que conducía la motocicleta de baja acilitada y que la acompañaba, pues también resultó lesionado, está tratando de reanimarla, tratando de darle, pues, un poco de calor porque obviamente está haciendo frío y, bueno, pues, desafortunadamente no llegan los servicios de emergencia. Ya se encuentra en este lugar una patrulla de la Guardia Nacional, en donde está abanderando justamente el lugar donde queda tirada esta mujer en el carril de extrema derecha. Por ello es que hacemos un atento llamado a la autoridad correspondiente, en este caso a los paramédicos y a alguna institución y algún hospital que pudieran acudir a este punto para brindarle los primeros auxilios a esta mujer que lo requiere. Mucha precaución para los amigos autobolistas que proceden de la zona de Ojo de Agua. La cita por esta autopista, la presencia de esta unidad de la Guardia Nacional que está justamente en el carril de extrema derecha abanderando esta situación. Por supuesto, nosotros vamos a seguir pendientes del arribo de los servicios médicos para que puedan atender a esta mujer que lo requiere de manera urgente. Por lo pronto, así las cosas, mi querida Lili, en esta zona de la colonia San Pedro Jalostop, perteneciente al Estado de México. Oye, querido Carlos, ¿lo que escuchábamos era la ambulancia o simplemente la patrulla de la Guardia hizo sonar su sirena? No, desafortunadamente es otra patrulla de la Guardia Nacional que también ha llegado hasta este punto. Por ello es que, insisto, urge, urge la presencia de alguna ambulancia para que pueda atender a esta mujer que la necesita de manera urgente. Es correcto, querido. ¿Sabes? Regresamos contigo más adelante esperando dándole seguimiento a esta información. Por lo pronto, gracias, Carlos. Seguimos al pendiente, Lili. Muy buenos días. Buenos días. 6 con 27. Regresamos contigo, Carlos Tejeda. La continuación de este reporte, hermano, adelante. Así es, mi querido David. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo de una hora de espera, por fin llegaron paramédicos de Medevad. Son paramédicos que brindan los primeros auxilios y el servicio de esta autopista México-Pachuca que es concesionada hacia Golfo del Centro. En este momento vemos que los paramédicos, luego de estabilizarla, de colocarle un collarín, bueno, pues dan subido a una camilla y posteriormente será ingresada a esta ambulancia para finalmente ser trasladada hacia un hospital y continuar con su atención debido a las lesiones que sufrió esta mujer de 45 años de edad. Luego de que, pues salir de copiloto en una motocicleta, son embestidos por un vehículo, provoca que caigan y los dos ocupantes, tanto un hombre como de 50 años de edad y esta mujer de 45, resultan lesionados. Ella, por supuesto, con más lesiones, por ello es que se genera esta movilización de equipos de emergencia. Insisto, tardaron un poco más de una hora, por fortuna ya se encuentran aquí y ya serán los próximos minutos cuando una vez que les indiquen a qué hospital, bueno, pues será trasladada de manera urgente. Por lo pronto, mucha precaución para todos los amigos autobolistas que van a transitar por esta autopista México-Pachuca. Este accidente se registra a la altura del kilómetro 15 más 200 aquí en la colonia San Pedro-Jalostop. Vemos las unidades de la Guardia Nacional que han abanderado este punto donde cayó esta mujer y bueno, pues nosotros seguiremos pendientes. Serán los próximos minutos, una vez que se retiren estas unidades, se abra nuevamente la circulación de este carril de extrema derecha. Por lo pronto, así las cosas, me creó David, en esta zona del Estado de México. Perfecto, perfecto, Carlos. Y nosotros seguiremos entonces con la información. Gracias por la actualización y estaremos al pendiente. Buenos días. Seguimos al pendiente, mi querido David. Buenos días.